Está con nosotros Ernesto Herrera Novello, el secretario de Fomento Económico y Trabajo del Gobierno del Estado, a quien saludo con mucho gusto, secretario, buenas noches, bienvenido. Sí, gracias por la invitación, muy buenas noches. Secretario, como siempre, es un gusto que esté con nosotros porque normalmente nos trae buenas noticias y anuncios importantes como el recién hecho de esta escuela para pilotos de helicóptero de la línea Airbus. Sí, afortunadamente el pasado 28, el martes, se celebró en el marco de la Convención Internacional de la Industria de Helicópteros la firma del convenio entre el Gobierno del Estado de Yucatán, representado por nuestro gobernador Mauricio Vila-Dosal, y por el CEO de Airbus México, Ricardo Capilla, para poder traer aquí a Yucatán la Escuela de Pilotos de Helicópteros. ¿Qué contempla este convenio? Esa importante inversión, pero también transferencia de tecnología, formación para gente que pueda trabajar en la industria aeronáutica y aeroespacial, y poner en contexto esto, porque esta empresa Airbus es, si no la número uno, entre las primeras tres del mundo, donde ventas anuales por 66 mil millones de dólares, nos pone en contexto de qué tipo de empresa es esta. Y hemos visto que donde ellos ponen su huella, que en este caso será la de pilotos, automáticamente sus proveedores empiezan a acercarse. En el marco de la firma, que fue en Anaheim, California, cuando se hace el anuncio que va a ser la firma entre el Estado de Yucatán y Airbus, se acerca muchísima gente de los 700 expositores, que son proveedores de la industria de los helicópteros, un gran número se acerca al momento del evento, y al finalizar, se nos empiezan a acercar esos proveedores de Airbus. Y ya tenemos agenda, nos van a venir a visitar ya en el próximo mes, tres de esas empresas. ¿Por qué? Porque cuando una empresa de este nivel, que es global, pone su primera huella, es una señal para los proveedores de que va a haber un desarrollo industrial de proveeduría en ese territorio. Entonces, firmas como Dazó, como Tales, como el mismo Safran, se nos acercaron para empezar a agendar reuniones, y los estaremos recibiendo aquí en Yucatán en las próximas semanas. Airbus decide poner esta escuela en Yucatán, la primera en México, y lo que tiene la primera también en Latinoamérica, o la única, no la primera, pero la única en Latinoamérica. ¿Por qué Yucatán? Pues mira, estuvieron viniendo acá los últimos ocho meses a estar realizando estudios de corrosión, de vientos, de temperatura, logística, y todos esos análisis que hicieron, pusieron a Yucatán a la vanguardia, porque encontraron que la ubicación geográfica que tenemos es excelente, para Estados Unidos, para las islas, para Centro y Sudamérica. También vieron que el ecosistema de tecnologías de información y comunicación se ha desarrollado de manera importante, por eso empresas como Tales agarran y dicen, oye, pues hay innovación en Yucatán, pues también nos interesa ver el ecosistema, y cómo abonamos, ¿no? Dasol, que es el que maneja los software, incluso de aviones de guerra, de igual manera vendrá a hacer su estudio, para poder ver el ecosistema, y si hay mano de obra calificada aquí, para que se puedan incorporar a sus empresas. Entonces, esto es producto de que un estudio del agente de Airbus, donde ven que Yucatán, puede ser la siguiente huella de la industria aeronáutica y aeroespacial en México. Sabemos que Querétaro es el lugar número uno a nivel América Latina, donde se hacen partes de avión de prácticamente todas las marcas, pero también es una realidad que Querétaro ha llegado a un momento que se ha saturado, y esa industria crece de una manera exponencial de un 20% anual, y necesitan más mano de obra, proveedores y todos ellos calificados. Como ejemplo, Airbus solamente produce el 20% de su avión, y el 80% restante, llámese tren motriz, alas, turbinas, son proveedores. Ok. Y obviamente, ¿qué es lo que buscamos acá? Generar un clúster de proveeduría para la industria aeroespacial, pero sabemos que tenemos que hacer la tarea. Claro. Primero, llegar a estos señores, generar talento humano, y la empresa que está de Airbus en Móvil, Alabama, con el crecimiento que tiene en la fabricación de aviones, hoy ya se hace el 320, acaban de comprarle a Bombardier el 220, y también se va a fabricar en Móvil, Alabama. Si nosotros vemos un mapa, el puerto de progreso al puerto de Móvil, Alabama, son 50 horas. Correcto. Entonces, esa posición geográfica, y el desarrollo de un clúster de proveeduría acá, es para darle batería a la planta de Airbus en Móvil, Alabama. Entonces, más allá de tener esta escuela de pilotos, la gente, ¿verdad? Pues es que yo no quiero ser piloto, pero bueno, yo creo que es como los centros comerciales, ¿no? Tienes que traer a esta empresa ancla. Claro. Que vaya generando confianza entre los otros posibles clientes, y bueno, yo creo que para Yucatán, en este caso, sería Airbus. Claro. Mira, o sea, estuvimos en California, y fuimos a ver la empresa modelo familiar de proveedora de partes. Ok. Y me pregunto a mí cuál es el objetivo, que las empresas yucatecas puedan reconvertirse y elaborar las piezas de los aviones. Claro. Y de los helicópteros. Visitamos en Chino, California, una compañía que se llama Delta Manufacturing Inc. Y allá vimos claramente que 26 personas, es lo que tiene, con equipos obviamente especializados, generan cinco partes para el Apache. Ok. El helicóptero Apache. Sí. Cinco, tornillos, tuercas, obvio, todo de precisión. Sí, claro. Que es como demandan, pero ¿a qué voy? Que podemos ir generando aquí en el Estado, empresas de ese tamaño, que hagan las partes que las grandes compañías no quieren hacer. Sí. Con que te den, como en este caso, cinco piezas, estás generando economías con salarios mucho más elevados. Claro. Ese es el objetivo de este gobierno. ¿Cuál es el sector que puede acercar la diferencia de salarios entre el Bajío, el norte del país y el sur? Es este rubro. La aeronáutica y la aeroespacial. Por eso, el gobierno del Estado, junto con el gobierno federal, trae una política pública de impulsar la industria aeronáutica y aeroespacial. Verás que en las próximas semanas anunciará el secretario de Educación dos laboratorios para diseño aeroespacial y automotriz en la UTM y en la UPI. Ah, ok. O sea, todo el ecosistema se está trabajando de la mano del gobierno federal y quien nos está apoyando es la oficina de Alfonso Romo, quien tiene a cargo en esta política pública a Frédéric García. Ok. ¿Quién es Frédéric García? Fue CEO de Airbus durante muchísimos años aquí en México. Ok. Entonces, conoce bien la industria y a través de él y de Pedro Díaz de la Vega, que es el asesor del subsecretario coacherio en la SEP, son los que estamos trabajando para formar ese talento humano que necesita la industria aeroespacial y aeronáutica aquí en Yucatán. Y no es algo que sea nuevo para el Estado. Claro. Tenemos a PCC Air Force, que hoy ya hace parte de turbinas. Tenemos a Seed Metal, que también ya hace parte de turbinas para Safran, para Rolls Royce, para General Electric y para Honeywell. O sea, eso ya está pasando aquí. Eso ya está pasando en Yucatán. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Incrementar el número de fábricas, ya sea con nuevas que lleguen o las locales que logren reconvertirse de la automotriz al aeroespacial y generar los empleos que tanto necesitamos en el Estado. O sea, eso significa lo que pasó el 28. El 28 de este mes en California, ese convenio es importantísimo porque llega la escuela de Airbus acá, pero lo más importante es el contenido de la transferencia y formación de capital humano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y no estamos inventando nada. Si tú analizas Querétaro, ¿qué sucedió? Hace 25 años, las instituciones educativas se homologan a lo que necesitaba Bombardier en esa época y forman la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Empiezan a salir las generaciones y empiezan a llegar las empresas. Hoy en Querétaro ya vimos que se trabaja Eurocopter, Learjet, Safran, Airbus, y en general la gama de la industria aeroespacial más eficiente que hay en todo el continente. Aquí aspiramos nosotros a hacer los mismos pasos y poder generar en los próximos años, cuando egresen ya nuestros jóvenes con las habilidades, pues todos esos clústeres de proveeduría, ya que el mercado lo tenemos enfrente. Entonces, eso es lo que está en el terreno de juego. Es una gran noticia para los yucatecos porque siempre nos dicen que los salarios en Yucatán son muy bajos. Pero hemos visto cómo han estado escalando primero con la industria automotriz, con los robóticos de cervecería, de bases universales, que han dado un brinco importantísimo a los salarios, pero ahora aspiramos a ir al sector aeroespacial y aeronáutico. Airbus no solo hace aviones y helicópteros, también hace satélites. La mayoría de las imágenes que la Secretaría de la Defensa que el CEMARANAT compra, los producen Airbus, sus satélites. Digo, secretario, es súper interesante cómo se van, pues al final de cuentas, colocando todas las piezas. Hace unos días platicábamos con el rector de la Universidad Politécnica y nos decía, prácticamente, no ha salido la primera generación, pero prácticamente el 50% ya tiene trabajo. Así es. Platicábamos hace unos días también con el subsecretario de Energía y nos decía de la planta que, bueno, se va a empezar a construir el tema del gasoducto y cómo esto también va a terminar sirviendo para que exista más confianza en Yucatán para apostar. Más competitividad. Claro, ¿no? Al final de cuentas, al descender el costo de las energías, pues también va a ser de mayor interés para la inversión. Entonces, tenemos ya la educación con la mano de obra, tenemos las facilidades, el ambiente idóneo para la inversión y que nos va a permitir al final del día lo que usted dice, ¿no? Tener mayor empleo y mejor pagado. Y mejor pagado. Exactamente, que es a lo que aspiramos todos, ¿no? Hoy, tú ves que el bajío, antes y después del gas natural. Sí. Lo mismo vamos a ver en este estado. Mañana llega el señor presidente a anunciar que va a interconectar finalmente esos 16 kilómetros del ducto de Mayacán con el Sistema Nacional de Transmisión de Gas y echarán a andar la Mérida 4, la primera piedra para generar 500 megawatts diarios y posibilidad en 36 meses a mil. Entonces, estamos preparando todo el ecosistema para darle la competitividad a las industrias y que esas industrias que hoy necesitan producir con gas natural, vean, Yucatán ya está listo para recibirlos. Pues, secretario, de verdad que es una magnífica noticia y entender también todo el contexto más allá de lo que es una escuela de pilotos para helicópteros, sino todo lo que conlleva y a futuro pensar en el crecimiento exponencial de Yucatán. O sea, ¿a quién estamos trayendo? Es lo que yo quiero que la gente dimensione. A una empresa global que tiene vertientes de crecimiento en todos sus sectores y que factura 66 mil millones de euros al año. Esa empresa ya vio a Yucatán y automáticamente nos catapulta globalmente. Porque la primera pregunta es, ¿por qué Yucatán? La respuesta la hemos compartido hoy y ¿qué van a hacer los proveedores? Bueno, si está yéndose la huella para ahí, pues tenemos que poner nuestra huella también nosotros. Entonces, realmente estamos bien contentos y la verdad que es un logro de la administración que dirige Mauricio Vila-Dosal que va a trascender en la economía yucateca. Secretario, como siempre, es un gusto platicar con usted y sobre todo estar al entender, más allá de estos anuncios, lo que viene para Yucatán y lo que se está haciendo en Yucatán. Es una oportunidad para mejores trabajos y que los jóvenes tengan más opciones, más oportunidades y basta con ver los lugares que se han desarrollado en este sector, cómo la economía ha crecido. Eso es medible, perfectamente. Secretario, un gusto. Gracias por tu invitación. Estaremos en contacto. Ahí lo tiene el secretario de Fomento Económico y Trabajo que nos ha platicado pues del inicio de esta escuela de Airbus para pilotos de helicópteros, pero también todo el contexto que conlleva este gran anuncio y el futuro también para Yucatán. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos en un momento.